Grupo de Oro Presenta Al destacar que el gobierno de Michoacán no actuará contra la Constitución y contra la ley, el secretario de Gobierno Jesús Reina García informó que a partir del martes próximo estarán a disposición y debidamente equipadas las aulas provisionales para que los niños de la Nueva Jerusalén en el municipio de Turicato inician el ciclo escolar. Pero que lo haríamos de conocimiento de ustedes, que el día de mañana pudiésemos poner ya a disposición de la comunidad de la Nueva Jerusalén la oferta educativa que el Estado les da en estas aulas que están en la injertada. No, ya están equipadas y desde luego ya existe un registro de posibles alumnos. La Secretaría de Educación nos informa que tiene todo dispuesto para poder iniciar, desde el punto de vista administrativo y académico. La averiguación previa penal sobre la demolición de la Escuela Vicente Guerrero por seguidores de Martín de Turce en esa comunidad religiosa está a punto de ser consignado al juzgado penal, donde determinarán si se ejerce o no acción penal, pero aseguramos que no habrá impunidad, reiteró el funcionario. Quiero reiterarles a ustedes, y el procurador ya se los dijo, que está por consignado, consignó, la averiguación previa que tiene que ver con los hechos delictuosos de la destrucción de las escuelas. Con esto lo que quiero decirles a ustedes es que reiteramos, se reitera la posición del gobierno, particularmente la que ha expresado el gobernador Fausto Vallejo, de que no habrá complacencia ni hay negociación alguna respecto a las conductas ilícitas que en este caso se cometieron. Se actuará como se tiene que actuar y no habrá impunidad. Los padres de familia del grupo disidente o laico, añadió Jesús Reina, dijeron al gobierno estatal que era un capricho suyo el que las clases deben darse en el núcleo de la Nueva Jerusalén, aunque están conscientes que en el estado hay decenas de comunidades rurales que no cuentan con centro escolar y los estudiantes acuden a las escuelas aledañas. El día de mañana, perdón, va a ser ocho días, nos reunimos con el grupo de disidentes y ellos nos reconocieron ahí que era un capricho de ellos. Y bueno, el gobierno no atenderá caprichos de nadie. Ni de los disidentes, ni de los del grupo tradicional. Cuando decimos fuera de la comunidad, siempre damos la impresión como si fuera una cuestión lejana o distante. Hay comunidades en todo el estado que no tienen escuela y que van a la escuela de la comunidad contigua. Y entonces esto no afecta el derecho a la educación que ellos tienen. Pero además, reitero e insisto, en este caso estamos hablando de cuestiones provisionales para darle posteriormente una solución definitiva al problema. El martes 11 de septiembre, desde la mañana estarán a disposición para ocuparse de inmediato las aulas prefabricadas, así como el equipamiento y la asignación del personal docente con las listas de inscripción, mientras el gobierno continúa con las demás negociaciones hasta lograr la solución de convivencia armónica definitiva. La intención es resolver el problema educativo para después atender el problema fundamental, el fundamental que es la convivencia dentro de la Nueva Jerusalén. Por eso exhortamos a los disidentes a que entiendan que esta es una decisión provisional, las aulas son provisionales, porque queremos tener un ambiente de tranquilidad dentro de la comunidad, un poco de relajamiento en esta tensa convivencia que hay en el interior de la Nueva Jerusalén, que nos dé la oportunidad de construir la solución de fondo de este problema. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.